La Ruta de las Flores es una experiencia llena de sorpresas positivas y en esta tienes la oportunidad de tener contacto con la naturaleza, con la cultura, la historia y la gastronomía de nuestro país. Con lugares majestuosos, cascadas que brotan de la montaña, aguas cristalinas que puedes disfrutar, tomando un baño en medio de ella, apreciar mariposas de diversos platos, así como también disfrutar de la historia, cultura y tradición de nuestro país. No pierdas la oportunidad de visitar la Ruta de las Flores. Llámanos al 7181 9077 y disfruta lo mejor de El Salvador. Estamos para servirte en www.ecotourpetate.com No esperes más. Llama ahora. Gracias.